¡Hola a todos amigos y amigas! Bienvenidos a un nuevo video más aquí en Crackvolley. El día de hoy vamos a estar analizando todo lo que tienes que saber sobre este partido que se nos viene el día de mañana. Vuelve el Paris Saint Germain, vuelve la Liga Francesa, vuelve Leo Messi, ¿no? Que es lo más importante que tenemos. Vamos a estar viendo todo esto de detalle, vamos a estar viendo todo lo que tienes que saber sobre este partido del Sted Brace Toys contra el Paris Saint Germain. Vamos a estar viendo evidentemente los horarios y los canales de transmisión para que hagan un espacio en su agenda. Y bueno, como les digo, ya sabemos que quedó eliminado el PSG en Champions bastante temprano contra el Bayern Múnich. Ya lo conocemos, evidentemente que Messi no está contento con todo esto. En general el ambiente se ve que está bastante, bastante serio en el entrenamiento del Paris Saint Germain. Y Messi no debe ser la solución, ¿no? Porque Messi quiere ganar prácticamente todo. Messi quiere ganar otra Champions más. Y bueno, no se le pudo hacer en esta temporada. Lo bueno es que esta temporada se llevó el trofeo más importante que es la Copa del Mundo. Que eso siempre va a ser eterno y es por lo que se marca, ¿no? Esta temporada porque parece que ya se les olvida, ¿no? También tenemos esto. Neymar Jr. fue operado el día de hoy. Me parece que viajó a Qatar para que pudiera continuar con su... Bueno, para que lo operaran y pudiera continuar con su rehabilitación. Ya sabemos que Neymar se pierde prácticamente lo que resta de la temporada. Va a estar entre 3 y 4 meses de baja. Entonces, como les digo, prácticamente lo esperamos hasta la siguiente temporada. Vamos a ver si continúa en el Paris. Si decide irse, no sé, a la Premier League o algún otro destino. Pero esto es lo que tenemos sobre Neymar. Ya solamente Messi y Mbappé van a ser los únicos responsables en ataque. Y bueno, esto es lo que comentaba, amigos. Ojalá que Neymar se pueda recuperar, ¿no? De ese tobillo derecho que le ha causado bastantes problemas a lo largo de su carrera. Sobre todo desde que llegó al Paris Saint-Germain. Es esto lo que tenemos también por aquí. Acá tenemos, como les digo, imágenes del entrenamiento del día de hoy. Que, como les digo, prácticamente no subieron fotos, ¿no? Con risas, con un buen ambiente. O sea, vean incluso cómo se ven ahí las hojas secas, ¿no? O sea, pareciera un ambiente totalmente triste, depresivo. Y bueno, yo creo que en general todos están bastante tristes, molestos por esta eliminación. Acá tenemos a Sergio Ramos, que tuvo una gran eliminatoria. Seguramente lo van a renovar. Y bueno, vamos a ver si se queda Messi. ¿Qué son los... o qué movimientos se hacen en este mercado de fichajes? Acá tenemos a Vitinha, amigos. Que, bueno, la que se comió Vitinha fue impresionante, ¿no? Y también tenemos a Kylian Mbappé, que, como les digo, prácticamente parece que ni jugó. O sea, que ni jugaba en el PSG. Ya sabemos que esto era así. O sea, que todo el hate, todas las burlas, toda la responsabilidad se iba a cargar sobre el mejor jugador de todos los tiempos. Sobre Leo Messi. Y este ni siquiera lo toca, ni siquiera se acuerdan, güey. O sea, cuando este tuvo un peor partido. Seguramente fue el peor de la cancha, amigos. Pero no se comenta nada. Y vamos a ver qué pasa también con el futuro de la Tortuga Ninja, ¿no? De Kylian Mbappé. Vamos a ver si se queda o no en el PSG. Habló un poco sobre su futuro. Bueno, no quiso hablar. O sea, solamente dijo que estaba concentrado en esta temporada. Que quería ganar la Liga Francesa. Y listo. Que eso ya lo van a ver después. Ojo, que yo creo que en algún momento va a llegar sí o sí al Real Madrid. Pero bueno, esto es lo que tenemos sobre Kylian Mbappé. Y acá tenemos la lista de convocados. Y bueno, en donde podemos ver que continúan más y más bajas en el PSG. No va a estar Marquinhos. No va a estar Mukier. No va a estar Hakimi. O sea, se suman todos estos a las bajas, ¿no? Seguramente Galtier va a jugar con una línea de cuatro defensores. Dos centrales. Dos laterales. Porque, bueno, ya no tiene opciones, ¿no? Recuerden que también está lesionado Kimpembe. O sea, qué mala planificación tuvo el PSG en esta temporada. En el mercado invernal. En el mercado de verano. O sea, se fueron como 10.000 jugadores. No llegó prácticamente nadie de nivel para poder sustituir a todos. Y bueno, es increíble, amigos. Si aquí estuviera Di María. Si aquí estuviera Paredes. Si algunos otros jugadores. O si hubieran comprado buenos refuerzos. Igual hubiera sido otra cosa. Pero bueno, es esto. No sé ni siquiera quién va a jugar como lateral derecho. Messi seguramente va a ser titular junto con Mbappé arriba. Y bueno, no sé si van a meter al tronco este de Kitike. Pero bueno, esto es lo que tenemos, amigos. Estos son los convocados. Recuerden que el partido es el día de mañana. Y rápidamente vamos a ver todo esto, ¿no? Porque acá tenemos un poco de las declaraciones de Christophe Galtier. Que ya sabemos que tuvo que hablar, evidentemente, sobre el partido contra el Bayern. Vamos a ver lo que fue comentando. Pues, digo, ya no les queda nada más. O sea, ya es solamente esto. O sea, ya recuerden que también el París está fuera de la Copa de Francia. O sea, es la última competencia que queda. Y dice, ¿qué faltó contra el Bayern? Que hubo ausencias. Jugadores lesionados. Neymar, Presley, Elquimpembe, Marquinhos, tal, tal, tal. Desgraciadamente, el hecho de tener tantas ausencias hizo que llegáramos debilitados al partido. Y también porque, como les digo, la planificación lamentable. Y porque también no hay muchos planes, ¿no? O sea, tampoco es que con estos jugadores el París hubiera jugado espectacular. Porque, pues, no. O sea, no se venía practicando un buen fútbol. También comentó esto. Dice, ir por el onceavo título de récord en la liga francesa. Ahora es nuestro objetivo. Tendremos que luchar hasta el final. Quedan doce partidos por jugar, ¿no? Esto es lo que comentó, es cierto. Ya cada vez queda menos para el cierre de la liga. De las ligas en general. Y, bueno, ojalá puedan amarrar este título, ¿no? Porque, si no, sería un poco, sería más fracaso de lo que ya es. Y también comentó esto sobre el Bayern Munich, ¿no? Tomando el ejemplo del Bayern, en primer lugar los felicito por su clasificación. Son los top de la Bundesliga. Y cada vez que ganan el título los voy a celebrar mucho. Pero aquí en Francia la afición subestima en general el título de la liga francesa, ¿no? Esto es lo que comenta. Entiendo su punto, pero es que el París está armado. O tratan de armarlo, o al menos se le exigen, ¿no? La Champions, la liga, sabemos que no es tan dominante igual como el Bayern, ¿no? En la Bayern Liga que el Bayern lleva más de diez años, o diez años, ¿no? Exactamente ganándola de manera consecutiva. Al menos el París en general no lleva tanto tiempo consecutiva. A veces se mete el Mónaco o algún otro equipo. Pero aún así es una obligación total, ¿no? En lo que comentamos. Tienen experiencia y son jugadores que saben pasar al siguiente partido. No me preocupo por ellos para lo que resta de temporada. Porque siempre tienen esa mentalidad ganadora. Esto fue lo que comentamos sobre Messi y Sergio Ramos. Dos de los peces pesados que tiene el PSG. Y también recuerden que es importante seguir ganando. Que actualmente el PSG es puntero con ocho puntos de ventaja sobre el Marsella. Y hay que seguir ganando para asegurar esto lo antes posible, amigos. Yo ya no me fío del París en el Mónaco. Entonces hay que establecer más y más ventaja cada vez. Y bueno, vamos a cambiar rápidamente de pantalla para poder ver la lista de los horarios y los canales de transmisión. Que lo tenemos justamente por acá, amigos. Acá tenemos los canales. Y también vamos a estar poniendo en pantalla los canales de transmisión. Que básicamente va a ser en ESPN, en Star Plus. Y los horarios va a ser a la hora Champions, ¿no? A la hora de los partidos estelares. Entonces, bueno, para que se den una vuelta. Recuerden que también vamos a estar aquí en vivo y en directo reaccionando y narrando el enfrentamiento. Para que se den una vuelta, para poder estar platicando con todos ustedes. Y bueno, de nuevo, gracias. Les mando un gran saludo y los veo en los comentarios. ¡Gracias!